Mi nombre es Martín Mas, soy de Uruguay, Sudamérica, pero vivo en España y ahora estoy en Alemania presentando estos trabajos en Cologne. Tengo que trabajar en muchas cosas que leo o vivo, como la filosofía, la matemática, los nombres de las esculturas, la mecanica, la mecanica, la mecanica, la mecanica, la incertidumbre, el principio y el final. Esto es muy difícil de traducir porque en español, principio, significa dos cosas, en inglés sería el principio, el principio de Heisenberg, no es el nombre, pero el principio puede ser un comienzo, así que es un final, con una camión, que es como un final. Lo que hago con estas esculturas es fibreglas, hago la forma, siempre hago un pequeño modelo y decido en cuál color es va a ser y en cuál forma. Pero esto es fibreglas, así que hago todas las formas en Estegopo, creo que es el nombre. Lo que hago con esta esculturas, así que es como una escultura de esculturas, y luego pongo un poco de fibreglas, y luego resina, y luego es un proceso largo de pintura, como una pintura de carro, eso es lo que utilizo. Y tenemos que construir algo, como una cabina, para pintarlo, y el conforto de la matemática, y ese es el nombre de matemáticas. Lo que podemos decir.